¿Qué es la semana pasada? ¿Qué es la semana pasada? Implica trabajar otro aspecto del juego y en eso ha transcurrido la semana, intentar sacar conclusiones, intentar ir mejorando como equipo. Creo que estamos en una buena posición, que queda muchísimo, que estamos a tiro de piedra de los puestos de arriba. Creo que tenemos que suavizar un poco todas las exigencias. El problema, entre comillas, es que habéis jugado fuera, no jugáis en casa, encima jugáis en Ceuta, una plaza complicada. Sí. Bueno, vamos a hacer la lectura positiva. En la segunda vuelta, cuando esté todo más cocido, vamos a tener dos partidos importantes en casa donde podemos sacar adelante. Yo creo que tenemos que hacer esa lectura también. Es preferible en la primera vuelta sacar todos estos desplazamientos complicados, como puede ser Algeciras, como puede ser Ceuta, como puede ser Arcos, como puede ser Utrera. El calendario está, el calendario está como está, tenemos que jugar todos contra todos. Y bueno, sí que es verdad que nos gustaría jugar en casa porque en casa nos vemos más seguros. Bueno, pues puede ser, pero no creo que sea un inconveniente, en el sentido de que al final tenemos que mirar a largo plazo, no al momento. ¿Tú conoces a aquella plaza bien, conoces a Agled, qué equipo bien, cuál puede ser la clave? Estamos hablando de que siempre todos los años parte con, tanto la de ser uno de los claros favoritos al ascenso, ¿qué partido espera ser el domingo? Pues mira, yo creo que va a ser un partido con intensidad, con dos equipos que van a intentar tener el balón. Yo los conozco a ellos perfectamente, ellos me conocen a mí perfectamente, por lo tanto, en cuanto a sorpresas, creo que va a haber pocas sorpresas. Somos dos equipos que creo que van a luchar por algo esa temporada, pero somos dos equipos y hay otros muchos más que también lo van a hacer. No somos los dos únicos equipos capacitados para ganarle a cualquiera. Por lo tanto, veo un partido muy disputado y donde los dos equipos vamos a tratar de ganar los tres puntos. ¿Y qué sucede tu regreso especial? Sí, bueno, siempre que juegas, siempre que, bueno, ya seas de jugador, ya seas de entrenador, cuando vas a un sitio donde has estado, pues te vienen muchos recuerdos y evidentemente, bueno, yo soy una persona que he dejado amigos allí, como en todos los sitios donde he estado, por lo tanto, siempre es algo especial. Pero más por los sentimientos que por lo que es el juego, lo que es el tema deportivo. El tema deportivo es tan normal como otra cosa cualquiera, pero el tema de sentimientos sí, porque tengo amigos dentro del club y, bueno, después de nuestro partido le deseo muchísima suerte a ellos. ¿Y te planteas algún cambio que llegas desde esto? Decía Dani, recordaba lo de que llegar desde esa derrota, te enfrentas a un equipo como el Ceuta, que es un equipo potente, que llega después de empatar en el campo de la Juventus el pasado fin de semana. No juega Chico Díaz, que entiendo que es un... Sí, me parece un jugador importante, sí. ¿Te planteas tú, particularmente, por llegar de esa derrota y por plantear este partido, cambiar algo? Yo me planteo cambiar cosas, pero no por la derrota, no por... porque, como te he dicho anteriormente, estoy en un constante análisis del juego, estoy constantemente analizando cómo podemos mejorar, qué podemos mejorar, sin ir más lejos. Bueno, bueno, esta semana hemos incidido en el tema del balón parado, pues espero que se demuestre que hemos mejorado un poco en esa situación. Sí que va a haber cambios en cuanto a ese tipo de cosas, ¿no? Pero no es algo extraordinario después de una derrota. Lo que pasa es que cuando se viene de una derrota, pues a lo mejor la gente espera más eso, ¿vale? Y cuando se va ganando, pues los cambios son más pequeños. Pero ya te digo que nuestro propósito es cada semana intentar mejorar, independientemente de que se gane o se pierda. Y si para eso hay que hacer cambios, pues se hacen cambios. ¿Le ha permitido mucho cariño a Omar Rufo esta semana en el PP? Yo lo he tratado como toda la semana. Yo los análisis individuales, el focalizar la atención en alguien como si fuese un foco, a ver qué estás haciendo tú, yo no creo que sea, no es bueno. Yo creo que lo mejor para Omar Rufo, no para Omar Rufo. Para Adrián Gallardo, también lo dije, no podemos focalizar el gol en él. Ahora no podemos focalizar las paradas que no nos dan gol en Omar Rufo. Aquí esto es un equipo, aquí nos repartimos las responsabilidades y el que más tiene y el que se las come soy yo. Que para eso se han entrado. Y eso es el guión que hay y eso está ahí. Omar Rufo, pues he hablado lo mismo que con él desde que lo conozco. El entrado de portero está trabajando cosas específicas con él, lo mismo que hago yo con el equipo. Él lo hace de forma específica con los porteros, pues el juego aéreo, el tal, los pies, lo que tenga que hacer. Pero hay que darle más normalidad. Omar Rufo sale en Lebrija y en el tercer gol puede estar más acertado. Vale, pero en el minuto 84 tampoco lo veo tan decisivo el tercer gol. Yo veo que en los primeros goles puede hacer algo más, sí. Pero también puede hacer algo más los defensas, los centrales y el que tiene la marca. Creo que hay que quitarle un peso de encima a Omar Rufo. Pero no porque sea Omar Rufo, porque también se lo diría a Adrián Gallardo. Que había que quitarle un peso de encima y hay que quitarle un peso de encima a Casari. Hay que quitarle un peso de encima y esa mochila la tenemos que repartir entre todos. Por lo tanto, no he cambiado nada. No he tenido ninguna conversación con él a nivel emocional. No, no, ninguna. ¿Ya estaba muy bien? Sí, normal, como siempre. Como siempre. Joaquín se nos ha caído. Venía, pues tuvo un golpe el día del cabecense y ha estado irrenqueante y ahora ya pues dice que es un golpe en la costilla y que le viene a mal, le viene a mal. Por lo tanto, hoy se ha hecho una prueba, se ha descartado que tenga otra vez, bueno, ya se hizo, ¿no? Se ha descartado que tenga ninguna fisura ni tenga nada, pero tiene un dolor que dice que no puede aguantar y, bueno, pues va para unos días a ver qué pasa. ¿Mirás que empezáis un ciclo de tres partidos en ocho días para dar descanso? Sí. ¿O no te centras en este ciclo? No, 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 sí, sí, sí. Pero bueno, no este. Donde realmente se va a modificar y dosificar es en el viernes y domingo. Sí, porque de domingo a viernes hay un periodo importante de recuperación y tal, pero sí que en esos dos partidos se van a gestionar de manera completamente distinta que si fuese de domingo a domingo, claro que sí.